. Cuando hablamos de estilo de vida y de personajes que brillan y que brillan con su historia personal, tú sí que lo sabes y yo quiero que seas tú quien le dié la bienvenida a nuestra siguiente invitada que en sentido literal y en sentido figurado está brillando. Pues sí, y es que en Vitrina Trendy también contamos las historias que nos llenan de orgullo de nuestros personajes, de los cantantes, pero también de los modelos y por eso hoy tenemos aquí sentada a nuestro lado a Alejandra Merlano, que es una de las modelos más destacadas en el mundo de la publicidad y las pasarelas en Colombia. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper emocionada de estar aquí y a todos ustedes por recibirnos en sus hogares y compartir este momento con nosotros. Encantado de tenerte aquí y sobre todo de conocer más de tu historia, Alejandra, porque ocurre que cuando uno ve a las modelos las ve en las campañas o las ve en las pasarelas y uno dice, yo ya la reconozco, yo la vi, mira qué versátil está haciendo esta campaña de este producto, pero también está en esta pasarela con este diseñador. Pero cuéntame de ti, contémosles a los televidentes sobre tu historia. Una joven de Armenia llega a Medellín, empieza a conocer el mundo del modelaje y llega a convertirse además en la ganadora de un gran reality de modelaje en el país. Bueno, mi historia empieza en Armenia en el año 2012, con este ser que se fue y armó como todo un plan para conocernos y yo en ese momento estaba estudiando comunicación social, periodismo, estaba ya como centrada en mi carrera, se había tenido como un acercamiento antes con el mundo de la moda, pero había sido como algo súper fugaz y estaba muy pequeña y mi mamá tenía como, pues siempre tuvo como el temor de que no te puedo soltar tan pequeña, tienes que terminar tus estudios primero, entonces me alejé como de ese mundo totalmente y entré a estudiar. Y por cosas de la vida y del camino me encontré con este personaje, Yair Rueda. Ajá, sí. Y pues él fue hasta Armenia, nos conocimos, me propuso que me viniera para Medellín, pero no era como diciéndome, como pintándome pues pajaritos y la súper propuesta, sino como, vamos, miras qué tal te parece, si te gusta, si no, y ya tú decides, igual va a ser una experiencia más en tu vida. Ajá. Ajá. Entonces yo dije como, bueno, lo hablé con mi mamá, ella me dijo como, tienes que entenderme, mi mamá siempre me ha apoyado muchísimo en todo, pero también siempre ha sido muy temorosa de que algo me suceda, pues porque soy una mujer, porque hay muchísimas cosas que suceden y sobre todo en este mundo. Sí. Entonces ella siempre estuvo como, como cuidándome mucho, pero también apoyándome. Y me dijo como, listo, vas, viajas, mira qué te parece, yo voy a estar siempre ahí contigo. Y bueno, lo hice, me encantó, tuve mi primer casting que fue en Colombia Moda. Bueno, entraste pues como... Empezaste a ensayar ahí, sencillito por lo bajito. Colombia Moda de una vez. Sí, fue un momento en el que estábamos a puertas de Colombia Moda. Sí. Sí. Y cuando, quiero aclararle a la gente que cuando tuve tanta dificultad para presentarla como, y reconozco, es porque yo no soy muy buena en hablar como de mí y siento como, si fue una modelo que yo descubrí eso, presentarla me parece un poquito más dificultoso. Estábamos a puertas de Colombia Moda, estábamos buscando descubrir nuevos talentos para renovar y refrescar un poquito nuestro casting en la feria. Aleja vino, la presentamos al primer casting de Colombia Moda y nos llevamos la sorpresa de que se ganó la participación, quedó en trece desfiles. En trece, en la primera edición que participaste. Y aparte quedó nominada modelo revelación de Colombia Moda y empezó una carrera maravillosa. Ya ella contará todo. Yo te quiero hablar a ti como descubridor de talentos, como persona que tiene una agencia de modelos, ¿qué viste tú en Alejandra? Para que la gente nos entienda un poquito en casa, ¿esto qué quiere decir? Fuiste, conversaste con ella, pero ¿por qué fuiste y conversaste con ella? ¿Y qué pasa? Que ella viene a ese casting y tiene trece pasarelas. ¿Qué tiene Alejandra que tú detectaste? La verdad es que Aleja tiene un rostro diferente al rostro convencional de las chicas colombianas. De hecho, cuando la presentamos la gente, que lo primero que hicimos fue cortarle el pelo muy corto, la gente le decía a la rusa, pensaban que era una chica de otra parte y su estructura física es más delgada, era diferente. Yo encontré como unos agentes diferenciadores en ella para poder decir, yo apuesto a que esta niña tiene una cosa diferente para que la gente la note en la feria. Alejandra, ¿y tú qué sentiste llegar a Medellín? Ay, vamos a un casting a Colombia Moda. Dos, tres, trece. No, para mí fue todo un reto y toda una aventura. Yo no tenía como muy claro, nunca había ido como a un casting, por ejemplo, nunca había tenido un contacto como con modelos. Entonces, primero que todo fue una impresión súper chévere porque yo llegar, ver como todas estas niñas, en ese tiempo íbamos mucho a casting como de short y camiseta blanca, pues básica blanca y tacones y llegar y ver todo este montón de mujeres hermosas, súper altas, esperando para hacer un casting. Yo me enamoré. Y después verla salir del casting, que se quitan sus sacones, los ponen en un bolso y se ponen ya sus botines o sus zapatos y adquieren como, le dan como una identidad a ese look. Sí. Era como guau, o sea, increíble. Y ya entrar y participar yo como en el casting, hacerlo, enfrentarme como a esa gente que me estaba mirando, a estos productores y que me acogieran también fue para mí muy motivante. Fue una motivación muy grande y fue como, listo, sí, me gusta, lo voy a hacer y vamos con toda. ¿Qué ha sido importante en esa carrera y en estos ocho años, Alejandra, de ir creciendo, de participar en un reality y de seguir adelante? ¿Tu mamá, por ejemplo, cómo lo ha recibido y a ti cómo te ha cambiado? Porque estabas muy joven y han sido ocho años que me imagino de mucho trabajo. Mi mamá siempre ha sido, mi mamá es como un ángel, mi ángel de la guarda. Y ella toda la vida me ha apoyado muchísimo en mi carrera, pero también ha sido como una persona que ha tenido mucho miedo, mucho temor de soltarme, porque yo empecé a viajar desde muy pequeña a otras ciudades. Y ese fue un temor con el que ella tuvo que vivir y aceptar. Y ya después de ver como, sí, si es real, si todo le está saliendo bien, ya fue como una felicidad que a ella le llegó a la vida. Y pues en cuanto a mi vida personal y profesional, ha sido un crecimiento, Colombia's Next Top Model fue un crecimiento muy grande, este programa. Fue un crecimiento muy grande tanto profesional como personalmente. Sí. Porque, digamos, yo entré como una competencia, porque lo era, para qué vamos a decir que no, sí lo era. Sí. Pero no lo veía como una competencia con las otras chicas, sino una competencia personal. Ajá. Era listo. Yo estoy en este límite y puse mi meta en este límite, pero qué puedo hacer para pasar de ese límite y para ser mejor, y para llegar a expresar mejor. Y, entonces, esto me ha servido como muchísimo en eso. Y, digamos, cuando salí del programa, ya en el momento en que yo iba a hacer una campaña, una sesión de fotos, ya estaba como más consciente. Sí. Escuchaba más al cliente, qué era lo que quería el cliente, qué era la propuesta y lo que quería transmitir con esas fotos o con su marca. Y, como proponer también, llegar a proponer para lograr implementar más esa idea, que quedara como más gorda, más gruesa, ayudarle también a que esa idea brillara. Y, en cuanto a lo personal, sí, fue como entender que la competencia es con uno mismo. Yo no me puedo parar al lado tuyo y competir contigo porque, aunque yo sea otro tú, soy otro tú con una vida totalmente diferente y un proceso totalmente diferente, entonces no puedo competir contigo, sino que la competencia es conmigo. ¿Cómo puedo mejorar cada día? ¿Cómo puedo mejorar para llegar a donde quiero llegar? Entonces, creo que este programa me ayudó muchísimo a entender eso. Y eso se ha visto, perdón, reflejado en la vida profesional de Alejandra, porque cabe destacar que Aleja es una de las modelos con un book, con uno de los books más gordos. Book le decimos hoja de vida en el mundo del modelaje para que nuestros televidentes... Y Aleja ha sido la imagen de muchos de los más importantes y más reconocidos diseñadores de Colombia. Ha estado en las pasarelas de los diseñadores colombianos y los invitados a las ferias más importantes en este país. Sí. Su nombre es conocido y reconocido por diseñadores y marcas importantes y relevantes en Colombia. También ha participado y ha trabajado con firmas internacionales fuera del país. Y eso creo que hace que sea la persona que nos interese en nuestro programa en Vitrina Trendy invitar aquí, a que nos cuente esa historia, que es esa historia de crecimiento, como persona y como profesional. Que queda muy claro cuando uno escucha a Alejandra. Sí, es ganarse ese cupo a contar su historia, de verdad, de ese crecimiento personal y profesional. Y me gusta muchísimo, Yair, escucharte a ti y estar con Alejandra acá, porque es como abrir la mente a otro universo que a veces vemos desde afuera o vemos desde el cliché, desde el prejuicio. Y qué bueno empezar a entenderlo así de esa manera, de todo lo que significa y de cómo se habla desde una profesión que es el modelaje. Explíquenme los dos, por favor, cuando hablamos de ese book, de esa hoja de vida tan grande de Alejandra, yo la he visto desfilar para grandes diseñadores, desfilar gala, pero hacer campañas también de ropa interior, de ropa de casa, de diferentes escenarios y territorios en los que Alejandra siempre parece otra persona y da cuenta de una versatilidad increíble. Pues mira, es increíble y a mí me encantaría que no fuera yo la persona que está aquí sentado describiéndola, porque yo la descubrí, he trabajado y he participado en la construcción de su vida profesional. Y también me toca estar al frente de mi agencia, que es la agencia encargada de representar a Alejandra como modelo. Y me gustaría que fuera uno de esos productores o fotógrafos o un diseñador que siempre nos llama y nos dice gracias. Ella es increíble, ella es versátil, ella se transforma en unas fotos, ella no es una mujer de una sola pose, ella no es una mujer de una sola cara, ella es una mujer que de verdad cuando tiene un lente al frente, y lo dijo ahorita y me encantó porque eso no se lo había escuchado nunca, y es que ella escucha al cliente lo que el cliente quiere y le gusta con su imagen contribuir a que se logre ese objetivo que tiene ese cliente, esa marca o ese diseñador. Alejandra, ¿y eso cómo se logra? ¿Hay que estarse capacitando? ¿Estás mirando referentes? ¿Es tener una meta muy clara siempre? Sí, mira, yo desde que estaba en el colegio era muy fan de los blogs, entonces yo estaba siempre mirando videos de modelos, de cómo caminaban, de cómo era su street style, de cómo se vestían, y también es mucho de pararse en el espejo y conocer su cuerpo, entonces pararte, aceptar todo lo que no te gusta y lo que te gusta, verte feo, verte chistoso, verte lindo, verte sexy, entonces todas estas patetas y cuando aprendes a conocer tu cuerpo de esta manera y a conocer cómo se mueve, cómo se expresa, ya aprendes a conocerte todo y cuando llegas a un trabajo, a una sesión, a una campaña, llegas muy confiada de lo que eres y de tu instrumento, porque finalmente este es nuestro instrumento de trabajo, nuestro cuerpo. Claro, y esa confianza también la da que el cliente pida trabajar con determinada modelo, que el cliente sepa que esa modelo le va a dar lo que necesita, ¿cómo es ese proceso? Pues normalmente los clientes hacen, llaman a las agencias, en este caso llaman a mi agencia y nos dicen, mira, estamos buscando, queremos, tenemos una campaña y estamos buscando mujeres o hombres con estas características, entonces nosotros lo que hacemos es ofrecerles un book, que son el diferente, el portafolio de los diferentes modelos que creemos que tienen esas características, y de eso se hace como una preselección, pero tenemos la fortuna de tener algunas chicas y algunos chicos que básicamente no tienen que pasar por esos filtros, porque son tan buenos y ya tienen tanto reconocimiento que el cliente cuando ve su rostro en el comp card, que esto es como la tarjeta de presentación, que tiene una fotografía ya de una, hace una separación del modelo, ya cuando tú como modelo creces y haces que tu nombre y tu cara sea reconocido, eso hace que pases muchos filtros en segundos. Muy bien. Y es que en un desfile, por ejemplo, nos dicen, queremos 10 y cuando mandas 20 te dicen, estos son los que ya quería y tenemos que hacer un casting para seleccionar los que siguen. Eso sucede mucho como con los New Face, que son las nuevas caras de las agencias. Ellos sí empiezan ese proceso de hacerse reconocer, de tener un agente diferenciador. Muchos de esos agentes diferenciadores, les insisto yo a los modelos, tienen que ser su sello. Uno es el sello personal, otro es que de verdad, si tú eres, puedes ser muy bonito, puedes tener el cuerpo más bonito que pienses o que consideres, pero si como persona no tienes esos valores y esa belleza, tú tienes que ser una persona que con tu forma de ser también le marques la vida a otro. Que cuando llegues a un casting tengas esa cordura, esa decencia, esa cordialidad, esa bondad de saber decir un buenos días, un muchas gracias, un aquí estoy, un ser puntual, un estar impecable. Aparte de tener el talento de que me ponen una cámara al frente y hago todo un desarrollo de mi trabajo maravilloso. Sí, sigo contigo porque yo me emociono. A mí me dicen hable de música e inmediatamente me emociono. ¿A ti qué música te gusta? A mí me gusta toda la música. Me gusta la salsa, me gusta el reggaetón, me gusta el vallenato. Sí. ¿A quién no le gusta Dios? Encantador. Y la música hace parte de tu vida porque a mí me pasa en particular que yo voy con la lista o enciendo la emisora en la sala, pero sí me voy para el cuarto, entonces lo enciendo en la ducha. Cuando estás haciendo aseo es delicioso poner música y bailar con la escoba. Sí. Alejandra, y en el caso del modelaje, ¿qué tan importante es la música que se escoge para las pasarelas o en las campañas? Por ejemplo, cuando estás haciendo fotografías siempre necesitan esa música para vivir esa energía. Claro, la música es lo que lo inspira a uno. A mí, digamos, cuando estamos en sesiones de fotos me gusta mucho poner música. De hecho, me gusta poner música de acuerdo al mood que el cliente quiere expresar. Sí. Entonces, si quieres que... Enérgico. Enérgico o sensual o alegre, entonces pongo como una música específica para cada cosa. Y eso pues lo inspira a uno y lo lleva de un movimiento a otro. Entonces, es casi que como un baile posar. Y logras esa conexión inmediata. La música tiene esa fascinación. Es cierto. Es muy diferente, digamos, cuando estamos en una sesión de fotos al aire libre. Sí. Que uno no puede tener como música, pues en algunos casos no se puede. Y se siente la diferencia. Claro. Se siente como el ambiente más calmado, como todo más neutro. Ajá, sí. Entonces, sí, la música ayuda muchísimo. Descríbeme tu look de hoy, que me ha gustado muchísimo ese juego que hiciste con el brillo de pies a cabeza. Bueno, me gusta mucho el brillo. Sí. Me gusta mucho. Vi como que el pantalón tenía este metido acá. Sí. Ese lateral como deportivo, pero que en este caso no es tan deportivo. Exacto. Y eso en este momento está como mucho en furor. Sí. Has visto que como lo deportivo y adecuar lo deportivo a ese diario vivir. Sí. Sí. Está mucho de moda ahora. Sí. De hecho, hay muchas prendas que uno utiliza, que uno utilizaba normalmente para hacer ejercicio. Como los tops. O los bicicleteros. Y los adecua como para ir normal a la universidad. Más formal. Sí. Bueno, tengo mis tacones de taches. Sí. Amo los taches y amo como el rock and roll. Me encanta. Yo pensé a lo lejos que eran brillantes. Alejandra, para ir finalizando, me encanta además que tú eres una mujer alta y no temes usar tacones. Que parece ser que las mujeres altas siempre dicen, no, me niego a los tacones en adelante. Y tú vienes con toda la actitud con tu taconazo. Sí, a mí me gustan mucho los tacones. Aunque soy más en mi día a día de tenis, de zapato bajito, de Dr. Martins. Sí. Estas botas que son con corte militar. Militares, sí. Me parecen, pues, son como mi infaltable, las botas. Sí. Pero nunca dejo, pues, como de lado el arriesgarme y el vamos a ponernos unos tacones y que tiemble el diablo cuando yo camine. Alejandra, te agradezco muchísimo tu compañía aquí en Vitrina Trendy. Qué rico conocer esas historias que hay detrás de los personajes y los rostros que vemos tanto en el modelaje y que a veces nos quedamos solo con el nombre, con la figura, pero no sabemos qué pasa detrás de ti. Te quiero agradecer muchísimo tu compañía. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.